Más de un centenar de profesores presentaron esta denuncia en la que piden que se investigue eventuales delitos de la corporación al no pagar sus cotizaciones previsionales y cuotas de créditos en las cajas de compensación. Tenemos situaciones bien complejas de colegas que se han operado, de licencias que no se están pagando porque no tienen las seis cotizaciones pagadas. Entonces todo eso está afectando realmente, estamos viéndolo a parte de salud de nuestros colegas. Hay gente que estamos en Dicom, hay gente que no puede sacar préstamos, no puede comprar en las tiendas de retail porque no tiene las cotizaciones pagadas. Es bien compleja la situación. La denuncia abre una nueva arista en el conflicto entre los docentes y la Corporación Municipal de Punta Arenas, situación que mantiene a gran parte del profesorado en un paro indefinido. Para la mayoría del cuerpo colegiado este paso es importante. Algo justo y algo para tratar de ocupar la parte legal para ver qué podemos hacer, aunque ya hemos tratado por todos los medios, parte legal, abogados, todo, así que en eso estamos. Bueno, me parece que estamos luchando por una causa justa, son muchas las deudas que se nos atrasan y sin pago yo creo que nadie, ningún trabajador de Chile trabaja si no se tiene el pago correspondiente. Bueno, es importante para demostrar que estamos luchando por nuestros derechos y que no estamos pidiendo nada que no nos corresponda a eso y que estamos más que nunca unidos los profesores para poder obtener lo que nos corresponde. La medida legal busca establecer las responsabilidades respecto del no pago de las imposiciones, pese a que estas han sido descontadas mensualmente de sus salarios.